El castillo. Hoy Peppa y George van a visitar un castillo. ¿Qué vamos a hacer en el castillo, mami? Veamos qué dice el libro de guías. ¿El castillo será divertido o aburrido? Será divertido. ¿Veremos caballeros con armadura? A George le gustan los caballeros con armadura. ¿Quién sabe, George? Hasta podremos ver un dragón. Un dragón falso, papá cerdito. Sí, papi. Los dragones son de los cuentos. No son realmente reales. Peppa y su familia han llegado al castillo. Bienvenidos al castillo. Se estacionan bajo su riesgo. ¿Qué significa eso, papi? Oh, nada, Peppa. Siempre dicen eso en los estacionamientos. Por favor, entren al castillo, donde los espera un caballero con reluciente armadura. Hola. Es papalibre vestido de caballero con armadura. Comenzaremos esta visita con una demostración del cañón. Oh. En tiempos pasados, este cañón disparaba estas pesadas bolas de cañón hasta el cielo. Papi, ¿acaso va a disparar el cañón? No, eso sería una locura. Bien todo listo para disparar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuego. Casi le pega a nuestro auto. Por eso se estaciona bajo su propio riesgo. Continuemos con la visita. Van a ver las maravillas de este castillo y también comerán un banquete medieval. ¡Guau, un banquete medieval real! Suena delicioso. Y también conocerán a un dragón. El trono real se encuentra en esta sala. Aquí se sentaban el rey y la reina. ¿Quién quiere sentarse en el trono? George puede ser el rey y yo seré la hermosa reina. Todos obedezcan. Sus majestades, ¿podemos continuar con el paseo? Sí, claro. Tendremos que pasar por un pasadizo secreto. Pero primero tenemos que encontrar el pasadizo. Los pasadizos secretos normalmente tienen un botón secreto para abrirlos. No creo que sea ese botón rojo, George. Eso sería demasiado obvio. Sí, nos gusta hacerlo sencillo. ¡Es divertido! Este pasadizo nos ha traído hasta el comedor. ¡Guau! Este debe ser el banquete medieval. Sí, se ve muy delicioso. ¡Todo está hecho de plástico! Sí, es para mostrar cómo se hubiera visto un banquete medieval. Ah, claro que como parte de la visita ustedes podrán comer su propio banquete medieval real. ¡Fantástico! Aquí está su banquete. En una caja, una hamburguesa con queso, pepinillos y jalea real. ¡Es un picnic en una caja! Sí, pero no es el banquete medieval que yo estaba esperando. Y ahora ha llegado el momento de conocer al dragón. George, ¿no será un dragón real? Los dragones son de cuentos. Sí, no te sorprendas si es solo la señorita liebre con un títere de calcetín. ¡Oh! ¡Guau! La señorita liebre conduce un enorme dragón robótico. ¿Quieren verlo escupir fuego? Sí, por favor. ¡Ahora voy a estacionarlo! ¡Oh! ¡Va directo a nuestro auto! Por eso les decimos que se estacionan bajo su riesgo. Y este es el final de la visita. Esperamos que se hayan divertido. Creo que este ha sido el mejor día de George. A George le encantan los castillos. ¡A todos les encantan los castillos! La casa de la señora Gacela. Peppa y su familia fueron de visita a casa de la señora Gacela. ¡Hola, señora Gacela! ¡Hola a todos! ¡Pasen, pasen! ¡Way! ¡Su pasillo es un enorme tobogán, señora Gacela! ¡Je, je, 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 je. ¿Es normal que sea así? No, es que la casa es vieja. En este lugar parece que todo está muy movido. ¡Ah, sí! Todo está un poco inclinado, pero no siempre fue así. ¿Cuándo comenzó a inclinarse su casa, señora Gacela? ¡Ay, no lo sé! Hace mucho tiempo. Y ahora hay grietas por todos lados. Creo que su casa necesita reparación. No puedo poner papel tapiz en las grietas y pintarlas porque el constructor no quiere hacerlo. ¿Cómo luce la pared externa? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es mi pequeño árbol de Navidad. ¡No es nada pequeño! ¡Es enorme! Fue de una Navidad hace muchos años. Era un diminuto árbol con una hada en la punta. después de Navidad no soporté tirarlo. Así que lo planté en el jardín. Su diminuto árbol creció muchísimo y ahora está inclinando su casa. Por eso es que su casa siempre se está moviendo. ¡Ay, no! ¿Qué podemos hacer al respecto? Llamaré a el señor Toribio. ¿Hola? Señor Toribio, tenemos un enorme árbol que necesita una revisión. ¡Voy de inmediato! ¿Y bien? ¿Dónde está el árbol? ¡Aquí está! Es un muy buen árbol el que tiene aquí, señora Gacela. ¡Muy fuerte! Sí, pero está inclinando la casa. ¡Oh, sí! ¡Cortémoslo! ¡Ay, no! ¡Mi pobre árbol! ¡Alto! Vi algo que se movía en el árbol. Es un pequeño animalito. En ese caso, tendré que revisarlo. Antes que el señor Toribio corte el árbol, debemos revisar que no hay animales viviendo en él. ¡Ajá! El señor Toribio encontró un nido de aves. Pero miren, estos pájaros tienen su nido en su árbol, señora Gacela. Por favor, ¿puedo ver a los pajaritos? Bien, Peppa. Podemos observar desde la ventana. ¡Oh, qué lindos pajaritos! Creo que hay algo más a lo alto del árbol. ¡Miren eso! ¡Abejas que zumban! ¡Veamos qué más hay! ¡Pero qué! ¡Miren esto! ¡Es un búho! ¡Oh! Creo que ya veo algo más. ¡Pero está de cabeza! ¡Ajá! ¡Son murciélagos, señora Gacela! ¡Ay, los murciélagos! ¡Me recuerdan a mi viejo hogar! ¿Y qué hay aquí? ¡Ay, mis decoraciones de Navidad! ¡Y un hada! ¡Ay, es el hada que puse en la punta del árbol de Navidad hace muchos años! ¡Es un árbol magnífico! ¡Un fantástico hogar para muchos animales! ¡Sí! ¡No podemos cortar este árbol! ¡Hurra! ¡Pero espera! Si se queda el árbol, ¿qué le pasará a mi casa? Pues, poco a poco se caerá. Pero necesito una casa donde vivir. ¡Oh! ¡Ah, tengo una idea! Pondremos su casa en el árbol. Señor Toribio, la grúa, por favor. ¡Tiene razón! ¡Es una casa en el árbol! ¡Ay, sí, es hermosa! Siempre he querido vivir en una casa en el árbol. Gracias a todos. ¡Hurra! La señora Gacela adora la casa en el árbol. Todos adoran las casas en los árboles. La cápsula de tiempo. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Hoy vamos a hacer una cápsula de tiempo. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Una cápsula de tiempo es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? No, Susie. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. ¡Oh! Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? Una historieta. Muy bien, Peppa. Música. Excelente, Susie. Un juguete. Una moneda. Estampillas. Una zanahoria. Te gustan las zanahorias, ¿verdad, Rebeca? Sí. Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. Y todos mis amigos me van a ir a visitar. ¡Oh! ¡Oh! Y yo voy a volar en cohetes grandes. ¡Hola! Ahora, vamos a grabar un video para la gente del futuro. Digan, ¡Hola, futuro! ¡Hola, futuro! ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. ¡Y vuelen en un cohet espacial grande! ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo. ¡Oh, papá cerdito! Llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. Sí, por supuesto. Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. Ah, pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cera! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. Fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. Ah, encontré algo. Es nuestra vieja cápsula de tiempo. ¡Hurra! Ya la quiero abrir. ¿Retrocedan, niños? Sí, 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 sí. ¿Qué tenemos aquí? Y una vieja historieta. Era mi historieta favorita. Un avión de juguete. ¡Mi juguete favorito! Música. Mi canción favorita. Y una zanahoria vieja. Es mía. Fue una buena elección, mami. Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños. ¿Quién es ese cerdito con gafas? Oh, ese es papá cerdito. Oh, y esa soy yo. Hola, futuro. ¿Qué bus tan chillona tienes? Oh, tal vez ya vivan en la luna. Qué papá tan gracioso. Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido, pero es mejor encontrarlas. Mi primito. Pepe y George visitan a su prima mayor, Chloe. Hoy, además de ver a Chloe, también van a conocer a su nuevo primito. Pepe y su familia llegan a la casa de Chloe. ¡Hola! Hola a todos. Hola, Pepe y George. Ella es Chloe, la prima mayor de Pepe y George. ¿En dónde está nuestro nuevo primo? Aquí está tu nuevo primito. El nuevo primito es un bebé cerdito. ¡Ay, qué hermoso bebé! ¿Tía, es una niña? No, es un niño. ¡Ah, desearía que fuera niña! ¡Yo también! George está contento de que el bebé sea un niño. ¡Dinosaurio! Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios. George, el bebé no quiere jugar contigo, él quiere jugar conmigo. Pepe, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón, ¿qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace también. ¡Sí, cerdita! ¿Puedo cargar al bebé? Sí, si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander. ¿Alexander? Así se llama, Bebé Alexander. ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño. ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander. ¡Qué feo huele! Pepe, cuando eras una bebé también usabas pañales. ¡Yo no usaba! Mami, ¿puedo jugar con Pepe y George en el jardín? Sí. Chloe, es bonito tener un hermano bebé. Sí, Alexander es muy lindo. Desearía que George fuera un bebé cerdito. ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito. Puede ir en mi carriola de muñecas. ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé. George, si finges ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre. George lo piensa. ¡Y puedes jugar con todos mis juguetes! George lo piensa más. Y también en casa podrás jugar con mis juguetes. George ya lo decidió. ¡Qué dulce bebé cerdito! Aquí están Candigata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Zoe y Zebra. ¡Hola! ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? ¡No es George! ¡Es un bebé cerdito! ¡Gú, gú! ¡Pero es George! George finge ser un bebé cerdito. ¡Ah! ¿Es un niño o una niña? ¡Es una niña! ¡No! George no quiere ser una niña. Está bien, es un niño. Yo tengo galletas. ¿El bebé cerdito quiere una? ¡Ay, no! No puede comer galletas. A George le gustan las galletas. Tal vez pueda comer una galleta. ¡Galleta! Es muy despierto. Y también muy lindo. Es muy gracioso. Creo que es el mejor bebé cerdito. A George le gusta este juego. Aquí está la tía cerdita con el bebé Alexander. ¡Guau! Miren, un bebé cerdito de verdad. ¡Pero qué hermoso! Es más lindo que George. ¡Ay, no! A George le agradó ser el bebé cerdito. ¡Ay, George! Sabes que siempre serás mi bebé cerdito. Tal vez es hora para un nuevo juego. ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Uy, qué miedo! A George le gusta ser un bebé cerdito. Pero le gusta más ser George. Canciones infantiles. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, hoy cantaremos rimas infantiles. ¡Oh! ¿Quién tiene una canción favorita? Mi favorita es María tiene un corderito. María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va. Me gusta esa porque habla de una oveja. ¡Qué bonito, Peppa! Gracias. ¿Alguien más tiene una canción favorita? A mí me gusta Little Bobbip. ¿Y puedes cantar Little Bobbip? Sí. Y va así. Little Bobbip perdió a sus ovejas y no saben dónde encontrarlas. No me gusta esa. Es de una oveja que se pierde. Eso es muy triste. Sí. ¿Alguien se sabe una canción infantil que no sea de ovejas? ¡Yo! ¡Yo! A ver, Pedro. ¡Negro ovejita! Ay, lo siento. Yo me sé una sobre un gato. Ah, muy bien, Candy. ¿Podrías cantárnosla? Hey, didul, didul, el gato y el violín. La vaca, la luna saltó. El perrito rió al ver esta broma. Y el plato con la cuchara huyó. ¿Un plato huyó con la cuchara? ¿Vaca saltando en la luna? ¡Una locura! ¿Quién sigue? Yo sé una canción sobre un ratón. Muy bien, Freddy. Hicori, dicori, dog. El ratón subió al reloj. El reloj la una marcó. El ratón huyó. Hicori, dicori, dog. ¡Ah! Esa tiene mucho sentido. Los ratones corren por todos lados. Señora Gacela, yo conozco una canción que habla de números. Excelente, Wendy. Por favor, cántala a la clase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, un pescadito yo pesqué. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero al agua lo liberé. ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El de esta manita, míralo. ¡Ay, pobre pececito asustado! ¡Qué bueno que lo devolvieron al agua! Señora Gacela. ¿Sí, Pedro? A mí me gusta Robin Hood. Muy bien. ¿Y Robin Hood tiene una canción? Sí, Robin Hood vivía en el bosque y era muy bueno saltando en los charcos de lodo. ¡Oh, qué bien, Pedro! ¡Yo la inventé! Señora Gacela, yo me sé una canción que habla de marchar, pero tenemos que salir. Oh, el gran duque de York, diez mil hombres a sus pies, colina arriba los hacía marchar, colina abajo los hacía volver. Y cuando estaban arriba, arriba, y cuando estaban abajo, abajo, y cuando estaban a medio camino no estaban ni arriba ni abajo. ¡Buen ejercicio! Señora Gacela, ¿usted tiene una canción favorita? ¡Claro que sí, Pedro! ¿Quieren cantarla conmigo? ¡Sí, por favor! Todos, tómense de las manos. Anillo de rosas, flores y otras cosas. ¡Achís! ¡Achús! Y todos haga él. Peppa adora las canciones infantiles. Todos adoran las canciones infantiles. ¡Jugar y trabajar! Es una hermosa mañana. ¡Ah! ¡Qué lindo día para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá Cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, Mamá Cerdita. ¿O no? No, hoy es jueves. Papá Cerdito trabaja los jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Pobre papá que tiene trabajo. Mami, ¡qué suerte tienes! Te quedas a jugar todo el día. No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. George quiere jugar a la gallina feliz. George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. Mamá Oveja y Susie vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, Mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá Oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. ¡Mamá! ¡Eso no es trabajar! ¡Es jugar! Peppa y Susie llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! Atención, niños. El día de hoy jugaremos a las compras. ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susie pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser clientes. Peppa y Susie serán las encargadas en la tienda imaginaria. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susie. Y todas las cosas que pidan. Está bien. ¡Danny Perro es el primer cliente! Hola, encargada Cerdita. Hola, señor Perro. Quiero comprar unas galletas, por favor. Susie, ¿tenemos algunas galletas? No, pero tenemos un teléfono de juguete. Y dígame, ¿cuánto cuesta? Le cuesta 100 dólares, señor. Gracias. ¡Siguiente! Hola, tendera. Quiero una bolsa de pan, por favor. No hay, pero se puede llevar esta casita. ¿Lo quieren una bolsa, señor? Sí, gracias. Esta cuesta un centavo, señor. Ah, disculpe. No me alcanza el dinero. Me pago la próxima vez que venga. Vaya, esto es mucho trabajo. Sí. Hola, encargada. ¿Qué puedo comprar con un millón de miles de dólares? Susie, ¿qué tenemos que cueste un millón de miles de dólares? Mmm, una zanahoria. Sí, la quiero. A Rebeca Liebre le gusta la zanahoria. Es hora de ir a casa. Papá Cerdito llega a recoger a Peppa y a Susie. Papi, ¿hoy tuviste mucho trabajo? Sí, tuve mucho trabajo. Nosotras también trabajamos mucho. Fuimos encargadas de una tienda. Plá, 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 plá. Terminé. Ahora, a imprimir. Mamá Cerdita terminó su trabajo. Muy bien, George. Ahora, por fin, podemos jugar a la gallina feliz. Nos lo merecemos. Mami traviesa. ¿Por qué están jugando a la gallina feliz? Porque George y yo terminamos de trabajar. ¿Verdad, George? Todos terminamos. Así que juguemos. Casa rodante. Hoy Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. ¿Y dónde está papá? Les preparó una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? Sí, mamá Cerdita. Entonces, vámonos. En la casa rodante. Vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. Oh, qué extraño. ¿Nos perdimos? Sí. Es Gran Perro con Danny Perro. Hola, Peppa. Hola, Danny. Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. Ah. Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Oh, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. Diviértanse. En la casa rodante vamos de vacaciones. Peligro. Peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. La caza rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, mamá oveja. De nada. Que tengan lindas vacaciones. Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Han llegado a su destino. ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La caza rodante se está elevando. La caza rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el día internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-ha! Zoe es Japón. ¡Konichiwa! Susi es Holanda. ¡Keló! ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? Cantan juntos la canción de la armonía. ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía en todo el mundo. Paz y armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Precioso! Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. Es hora del recreo. Diviértanse y sean amables unos con otros. Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wii! Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito. ¡Uno, dos, tres! Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. Voy a hacer un castillo de arena. ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón. ¡Ah, ah! Ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países. ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! ¡Pero nosotros llegamos primero! ¡Susie no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Nay! ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía! ¡En todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! ¡Susie! ¡Tú siempre les dices a todos qué hacer! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero. ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos, señora Garcela! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el Día Internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Bien! ¡Esa fue una fantástica demostración de unión! ¡A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía! ¡A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía! ¡Las llaves! Peppa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. ¡Es hora de ir a casa! ¡Vamos al auto! ¡Gracias por visitar el mirador de la montaña! ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! ¡Papá cerdito tiró las llaves por el drenaje! ¡Bien! ¡Vamos a casa! ¡Ah, eso puede ser complicado! ¿Por qué? ¡Papí soltó las llaves por el drenaje! ¡Ay, papá cerdito! ¡No te preocupes! ¡Sacaré las llaves del drenaje con una rama! ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita conejo venda cañas de pescar. Eh, ¿vende cañas de pescar? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Y no sé para qué! ¡Porque no hay peces en las montañas! No pescaremos peces. Pescaremos llaves. ¡Mi papá soltó las llaves por el drenaje! ¡Ay, nunca las recuperarán! Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¿Qué tan profundo es el drenaje? Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es el señor Toro y sus amigos. ¡Escapatora, grúa! A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor Toro! Bienvenidos al mirador de la montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? ¡No! Es nuestro día libre, así que vinimos a disfrutar de la montaña. Puede haber por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Ah, señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. No digan más. La sacaré de inmediato. Señor rinoceronte, la grúa, por favor. ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! Sí. Finalmente tendremos nuestras llaves. No llega más lejos, jefe. El señor Toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? ¡No! La cadena no es tan larga. ¿Y ahora qué haremos? ¡Sencillo! ¡Pues cavaremos la montaña! ¡Hurrá! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Ah, hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurrá! ¡Aquí tienen! Gracias, señor Toro. Ah, no fue nada. Eh, ¿en dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. ¡Uh! Y todo gracias a mi papi. Ah, y al señor Toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor Toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. ¡Hurrá! ¡La fiesta! Hoy es la fiesta en la escuela. A Peppa le gusta venir. Aquí están los amigos de Peppa. Candigata, Sucioveja, Dani Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Me encanta esta fiesta. A mí también. ¿Qué te gusta más? Los rastros pintados. ¡Me gustan los globos! El brincolín es el mejor. A mí me gusta todo. ¡Una buena elección, Peppa! ¡Nos vemos más tarde, Peppa! ¡Nos vemos luego! George, ¿qué es lo que más te gusta? ¡Dinosaurio! Mi amor, no hay dinosaurios en la fiesta, George. Tal vez podamos traer un globo de dinosaurio. ¿Estás seguro que hay globos de dinosaurio, papá? Sí, muy seguro. ¿Podemos, George, y yo, pintarnos la cara? ¡Claro! La señora coneja pintó a los amigos de Peppa como tigres. ¿Listo, Susie? Ahora pareces un tigre. Gracias, señora coneja. Me gusta tu cara, Susie. ¿Eres una gatita? No, soy un tigre. Peppa, ¿quieres que te pinte también? Sí, por favor. ¿Puedo ser un elefante? Mi cielo, no sé cómo hacer elefantes, pero tigre sí. Sí, un tigre, por favor. Listo, Peppa. Ahora eres un tigre. Soy un tigre. George, ¿y tú cómo quieres que te pinte? Dinosaurio. ¿Un dinosaurio? ¿Qué tal si mejor un tigre? Soy muy buena para ser tigres. Soy un tigre. Yo también. Miau. Los tigres nos dicen guaf, guaf. ¿Cómo lo sabes? Porque los tigres son gatos grandes. Miau. Y yo soy una gata. Candy, ¿nos puedes enseñar cómo ser unos tigres? Está bien. Los tigres se mueven muy, muy lento. Y después, saltan. A los tigres les gusta asearse a ellos mismos. Pero lo mejor de todo es cuando están felices. Ronronean. Hola, niños. Por todos los cerditos. Todos son tigres. Y les enseño cómo ser unos tigres de verdad. ¿Y qué harán ahora, pequeños tigres? Dinosaurio. Es verdad. Hay que buscarle a George un globo de dinosaurio. Vamos por globos para todos. ¡Yupi! Hola, señora Gacela. Queremos unos globos, por favor. Con gusto. Tengo muchos y diferentes. ¿Me da un globo de elefante, por favor? Aquí lo tienes, Peppa. Y yo un cangoro. Un león, por favor. Un mana, por favor. Un pirata, por favor. Sí, tengo de todos. Y el más importante de todos. Necesitamos un globo de dinosaurio para George. Ay, no. Creo que no tengo ningún globo de dinosaurio. Oh. No te preocupes, George. Tengo una idea. Quiero dos globos de los grandes, por favor. Todos vean esto. ¿Qué hace papá con los globos? Listo. ¿Alguien puede adivinar qué es? ¿Ese es un canguro? Oh, no. Es un... Dinosaurio. Exacto. Un dinosaurio. Papá hizo un globo de dinosaurio. Dinosaurio. Y ahora el brincolín. A Peppa le gusta brincar en el brincolín. A todos les gusta brincar en el brincolín. Esta es la mejor fiesta de todas. Tanto ruido. La familia de Peppa fue a dormir a casa de su prima Chloe. Hola a todos. Hola. Deben estar cansados después del largo viaje. Sí. Creo que deberíamos dormir temprano. Bien, voy a acostar al bebé Alexander. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la habitación del bebé Alexander. ¡Ja, ja, ja, ja! A Alexander le gusta el ruido. Lo hace dormir. ¡Ja, ja, ja! Nos gusta el ruido en esta familia. Somos una familia ruidosa. Peppa, George, se quedarán en mi habitación hoy. ¡Oh, qué bien! Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todos están acostados y dormidos en la cama. El bebé Alexander se despertó. Peppa y George se despertaron. ¿Qué es ese ruido? Es la aspiradora. ¿Por qué están aspirando de noche? No los molestamos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! Descubrimos que el ruido es la mejor forma de dormir a Alexander. Le gusta el ruido. ¡Somos una familia ruidosa! Todos ya están en su cama, dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¿Por qué la fia Cervita toca la trompeta? Para que Alexander se duerma. Entre más ruido, mejor. Disculpe, ¿no hay una forma que no sea con ruido? Descubrimos que el ruido es la mejor forma. Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito y lo paseábamos por la casa. Y eso siempre lo hacía dormir. ¡Qué extraño! Sin ruidos, ¿en serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, mamá Cerdito? ¿Tres veces? ¡Cincuenta veces! Papá Cerdito pasea al bebé Alexander cincuenta veces alrededor de la casa. Bien. El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? ¡Voy a apagar la alarma! ¡Volveré a encender la alarma! Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. Hay mucho ruido. Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien. ¿En qué habitación estás? Espera, papi. Esa es la habitación del bebé Alexander. La luz despertó al bebé Alexander. No hay problema. Aquí traigo la aspiradora. ¡Yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. Oh, sí. Lo llevábamos a pasear en el auto. Encenderé el auto. ¡No olvides la alarma! Papá Cerdito encendió la alarma. El ruido despertó a todo el vecindario. La señora Conejo llegó en su helicóptero. Todo está bien allá abajo. Escuché la alarma. Todo bien. Gracias. Muy bien. Adiós. Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander. Una vez más, ya está dormido. Todo gracias a mi ruidoso papi. Bien hecho, papá Cerdito. Deberían venir con más frecuencia. ¡Albina! ¿Hola? Habla papá Cerdito. Señor Cerdito, ¿cómo entale vos? Oh, creo que se descompuso. ¿Qué tal está por allá? ¿Hace mucho calor? ¿Lo escuchas? El teléfono está diciendo tonterías. Dije, ¿cómo están? Aló, Messi. ¿Se puede quedar Albina con ustedes? Uy. Acaba de tomar el tren. Era el señor Asno. Y ya saben que habla francés. Eso te iba a decir. Mamá, ¿qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa, que viene de Francia. Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. Última parada. ¡Hemos llegado! Albina viene en ese tren. ¡Ah! ¡Albina! ¡Bonjour! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Bonjour! Bonjour, señor Asno. Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Oui, es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. ¡Agua, Albina! Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. Sí, mami. Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, Monsieur Cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. ¡Mami, mami! ¿Podemos dormir las dos en mi cama? Solo ponemos otra almohada. Buena idea, Peppa. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. Listo, niños. Ahora a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Todavía no tengo sueño. Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? ¿Qué? ¡Oh! Fuere ya que, fuere ya que, dormez-vous, dormez-vous. Son a la matiné, son a la matiné. Albina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. Albina va con Peppa a la guardería. Señora Gazzela, ella es mi amiga francesa, Albina Azna. ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Bonjour, Albina! Anoche ella cantó una canción muy bonita en francés. ¿Podemos enseñarle una a nosotros? ¿Y qué tal si cantamos la canción del Bing Bong? Sí, por favor, canten esa canción. Quiero aprender una en su idioma. Está bien. ¡Oh! Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bonk y un bing. ¡Bomb, bing, bu! Bing, bomb, bing, 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 bong, 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 bumb! ¡Bomb, bing, bu! Bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, 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 bong. ¡Qué bien! Hoy aprendí muchas palabras que no conocía. Bing, bong, bing, bong, bing, bong, 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 bong. Un largo viaje en tren. Peppa y su familia comen el almuerzo. ¿Qué sucede, papá cerdito? Debo hacer un largo viaje de trabajo. ¿Podemos ir contigo? Es trabajo, Peppa, y es un largo camino en tren. ¡Chu-chu! Por favor, ¿podemos ir? No será divertido. Examinaré concreto. Debo conocer la densidad relativa a la masa para calcular los vacíos en la suma total. Yo también necesito saberlo. Ah, ¿qué piensas tú, mamá cerdita? Creo que suena encantador. Pero es a cientos de kilómetros de distancia en otro país. ¡Por favor, papá cerdito! Está bien. ¡Iremos todos! ¡Hurra! Esta es la estación de trenes. La señorita liebre es la conductora. ¡Todos a bordo! ¡A todo vapor! ¡Ya casi llegamos! No, Peppa. Es un largo viaje. Debes tener paciencia. Canten una canción para pasar el tiempo. Bueno. Clic-tic-lac. Clic-tic-lac. El tren por la vía va. Pop-pop-pop. Pop-pop-pop. Kit-li-kit-clic-lac. Ya canté una canción. ¿Ya casi vamos a llegar? Oh, oh, aún falta mucho camino, Peppa. No llegaremos hasta mañana en la mañana. ¿Pero qué haremos en la noche? ¿Dónde vamos a dormir? Aquí. Pero este no es un dormitorio, papi. Miren esto. ¡Camas mágicas! Y aquí nos lavaremos los dientes. Un baño mágico. Tiene un pequeño lavabo con pequeños grifos. Y eso no es todo. ¡Un inodoro mágico! Me pregunto para qué será este botón. Papi encontró la ducha mágica. Hola. ¿Pasaportes, por favor? Ah, por supuesto. Oh, es papá cerdito. El papá cerdito. ¿Usted viene a examinar nuestro concreto? Ah, sí. ¿Me conoce? Oh, su trabajo con el concreto es famoso en nuestro país. Disculpe las molestias, señor. Buena noche. Eh, buena noche. Es hora de dormir. ¡Wow! Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, mis cerditos. ¡Buenas noches! Peppa y George están arropados en sus pequeñas camas. ¡Clip, tecla! ¡Clip, tecla! ¡El tren por la vía va! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Clip, ti, clip, tecla! ¡Po, po, po! Es de mañana y es hora del almuerzo en el tren. ¡Buenos días! Señorita Liebre, ¿no debería estar conduciendo el tren? Está bien. El tren va por la vía. No se puede perder. ¿Gusta café o jugo de naranja? Quisiera tomar ambos, por favor. ¡No! ¿Café o jugo de naranja? No puede tomar los dos. No debemos ser tan estrictos con el famoso papá cerdito. Tome café y jugo de naranja. ¡Gracias! Disculpe, señor. Yo soy el rey Alfonso. ¿Podría tomar café y un jugo de naranja también? No, eso es imposible. Peppa y su familia han llegado al final del viaje. Nos honra con su visita a papá cerdito. Gracias. Este es el concreto que tiene que examinar. Papá cerdito es un experto en concreto. ¡Muy bien! ¡Hurra! Espero que el viaje en tren no haya sido muy largo y cansado. ¡No! Fue encantador. ¿Qué hacemos ahora? Terminé mi trabajo. Podemos tomar el tren de regreso a casa. ¡Qué bien, papá! Podemos dormir en el tren de nuevo. Peppa adora los viajes largos en tren. ¡Todos adoran los viajes largos en tren! ¡A nadar! Peppa y su familia están en la piscina. Papá cerdito usa su traje de baño. Mamá cerdita usa su traje de baño. Peppa usa su traje de baño. ¡Deprisa, George! ¡Todos te estamos esperando! George usa su traje de baño. Peppa, George, dejen que papá les ponga sus flotadores. ¡Listo, George! Tus flotadores te hacen ver más grande. ¡Ahora yo! ¡Bien! ¡Ahora ya podemos ir al agua! ¡Hurra! Es la primera vez que George está en la piscina. ¿Por qué no metes un pie al agua, George? Tal vez debas intentar con el otro pie. Tal vez George pueda meter los dos pies al mismo tiempo. ¡Buena idea! ¡Bien le hecho, George! ¡Pero no hay por qué salpicar tanto! Llega Rebeca Liebre con su hermanito Richard Liebre. ¡Hola, Rebeca! ¡Hola a todos! ¡Richard, sostente de esto! ¡Para que practiques la patada con tus piernas! George, ¿quieres practicar la patada con tus piernas? ¡Muy bien! ¡Pero trata de no salpicar! Los niños grandes no salpican. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. ¡Richard tiene una regadera de juguete! ¡Basta, Richard! ¡Ay, no! ¡Richard arrojó su regadera a la piscina! ¡Mami! Lo siento, Richard. No la puedo alcanzar. Está muy profundo. ¡Mami! No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Por favor, sostén mis gafas, mamá cerdita. ¡Ah! ¡Hurra! ¡Aquí tienes! ¡Cui! ¡Cui! Buen trabajo, papá cerdito. Yo soy bastante bueno para nadar bajo el agua. ¡Oh! La regadera es para bebés. Papi, ¿podemos saltar desde el trampolín? Lo siento, Peppa. Los trampolines solo son para los adultos. ¡Alégrense las dos! ¡Pueden verme hacerlo! ¡Ay, papi! ¡Tu estómago está muy grande! ¡Ah! ¡Qué absurdo! Gané trofeos enclavados cuando estaba más joven. Eso fue hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Qué suerte! Me he mantenido en forma y fuerte. Por favor, mamá cerdita, toma mis gafas. Verán mejor si me observan desde afuera. ¡Por favor! ¡No nos salpiquen mucho, papi! Puedes apostar a que no lo haré, Peppa. Ah, creo que necesito un trampolín más alto. Por favor, ten cuidado, papá cerdito. ¡Sí! ¡No nos salpiques mucho, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquila, Peppa! ¡No nos salpiques, papi! ¡Te dije que no lo haría! ¡Muy bien, papi! ¡Bien hecho, papá cerdito! No necesito mi toalla. Tengo una manera muy especial de secarme. Papá cerdito salpica a todos de agua. ¡Papá cerdito! ¡Discúlpenme todos! ¡Artesanía! Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Oh, oh, oh! El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. Sí, ahora el mono va a tomar té. ¡Ay, se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Oh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. Listo. Una taza. ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? Sí, por favor. ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! Parece un gusanito. Soy un gusanito. Soy un gusanito. Estoy hecho de arcilla. ¡Ay, qué es lo que haré porque soy un gusanito! Y al final lo enrollamos así. Está un poco disparejo. No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estupa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como tetera. ¡Tetera! ¡Avioncitos! Papacetito sea lista para ir a trabajar. Bien. Son todos los papeles que necesito. ¡Adiós! ¡Adiós, papi! ¡Mami! ¿Podemos hacer algo? Sí. ¿Qué les gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¡Oh, George! ¿No sabes decir otra cosa que no sea dinosaurio? Vamos a hacer un avión. A George le agradan los aviones. ¿Podemos hacer un avión que de verdad vuele? Sí. Solo necesitamos papel. ¡Yo sé dónde podemos encontrar! En el estudio hay muchas hojas de papel. ¡Aquí hay papel! ¡Perfecto, niños! Mamá Cerdita va a hacer un avioncito de papel. Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! ¡Mamá Cerdita voló hasta la punta de un árbol! ¡Mi turno! ¡Wiii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. ¡Aquí hay un gran pedazo de papel azul! Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Paparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi, estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. Estoy listo, preparado. ¡A volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Oh! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Ah, tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! Gracias, Peppa. Ah, ¿por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ja, ja! ¡Ah, ya veo! Gracias, señora Pato. Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. Ah, ¿es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi. ¡Oh! Ah, ¿y al que le dijimos adiós? ¡Sí! Creo que tengo que llamar a la oficina. Esta es la oficina de Papá Cerdito. Hola, papá Cerdito. ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos. El que más necesito es el plano de color azul. Pero ese es el problema. Papá lo lanzó muy lejos. ¿Lo lanzó muy lejos? Y lo voló para siempre. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aterrizó sobre mi escritorio! ¿Qué? ¡Qué gran idea convertirlo en un avioncito y lanzarlo hasta nuestras oficinas! Ah, sí. Es que soy todo un experto lanzando avioncitos. Muchas gracias, papá Cerdito. Ahora que ya llegó el plano de color azul, papá Cerdito puede tomarse el día libre. ¡Ah! ¡Qué bien! Papi y George ya necesitamos tu periódico. ¿Para qué? ¡Es para hacer avioncitos de papel! ¡Oh! ¡Oh! ¡El mejor de la clase! Peppa y sus amigos están en el aula de clases. ¡Bien! ¡Terminé! Peppa, pero qué dibujo tan maravilloso. Sí, con mi mamá, mi papá, George y yo en la casa. Pero ¿dónde están? Yo solo estoy viendo una casa. Estamos todos dentro de la casa. Por supuesto, es una hermosa pintura, Peppa. Por eso, te voy a dar una estrella. ¡Guau! ¡Gracias, señora Gacela! Es hora de ir a casa y los papás vinieron a recoger a sus hijos. ¡Mami, papi, miren! ¡Me nombraron la mejor de la clase! ¡Eso es fantástico, Peppa! Recuerdo que la señora Gacela me nombró la mejor de la clase cuando era una cerdita. Hace mucho tiempo, cuando mamá y papá eran niños, la señora Gacela era su maestra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te ganaste una estrella! Estaba tan feliz. ¿Fuiste muchas veces la mejor de la clase, mami? ¡Oh, sí! Papi, ¿a ti también te dieron muchas estrellas en la escuela? Ah, eso fue hace mucho tiempo. Ni siquiera lo recuerdo. No, estoy completamente segura de que nunca lo fuiste. ¿Nunca te dieron una estrella en la escuela, papi? No, nunca me dieron una estrella. ¿Ni siquiera una chiquitita? No. Bueno, pero como papá cerdito dijo, fue hace mucho tiempo, Peppa. Y en realidad no son tan importantes. ¿De qué estás hablando, mami? ¡Son muy importantes! ¿No es así, papi? Ah, sí, Peppa. ¿Estás triste porque nunca te dieron una estrella en clase, papi? Bueno, hice muchas otras cosas en mi vida que me enorgullecen. Tal vez, si haces un buen dibujo y se lo muestras a la señora Gacela, te dará una estrella ahora. Las estrellas son para los niños, Peppa, no para los adultos. ¡Ya está! ¡El tejado está arreglado! Gracias, señor Toribio. Usted sí que hizo un gran trabajo. También se ganó una estrella. ¡Oh, muchas gracias! Mira, papá. El señor Toribio se ganó una estrella y es adulto. Es de noche y Peppa y George se irán a dormir. Dime, ¿estás triste porque nunca fuiste el mejor de tu clase, papi? ¿Sabes qué, Peppa? Entre más lo pienso, sé que sí merecía una estrella por ser el mejor de la clase. ¿Por qué? Porque me encanta hacer cosas y siempre estaba dibujando en clase. ¿Cuál fue tu mejor dibujo, papi? ¿Te gustaría verlo? Creo que aún lo tengo guardado. Tal vez está en el ático. ¡Ah! Aquí está mi antigua mochila escolar. Y aquí está mi dibujo. ¡Guau! ¡Es un dragón! ¡Es muy bueno, papi! Sí, a mí me gustó mucho. Pero no te dieron una estrella. No. ¡Qué triste! Es el día siguiente. Peppa y George están en el aula de clases. Mira esto, Susie. No lo creo, Peppa. Eres muy buena dibujando. Este dibujo no es mío. Este es de mi papi. Oh, no es muy buena para un adulto. Lo dibujo hace mucho tiempo cuando era niño. ¡Ah! Peppa, ¿hiciste otro hermoso dibujo? No, señora Gacela. Este es el dibujo de mi papá. Ah, sí. Recuerdo que a tu papá le gustaba dibujar. Pero usted nunca le dio una estrella. Debí darle una por este dibujo. Pero usted no lo hizo. Papá cerdito, usted merece una estrella por ser el mejor de la clase. ¡Oh, oh, oh! Nunca había estado tan orgulloso. Papá cerdito es el mejor de la clase. ¡Hurra, papá cerdito! ¡La ropa nueva de George! Es un hermoso día soleado. Peppa y George están jugando en el jardín. ¡Charcos de lodo! Peppa y George adoran saltar en los charcos de lodo. ¡George, estás cubierto de lodo! Peppa, George. ¡George, no puede ser! ¡Eres un cerdito lleno de lodo! Necesitas un baño. Y tendremos que lavar tu ropa. ¡Oh! ¡George, toma un baño en la tina! La ropa de George se lava en la lavadora. Creo que debemos lavar esta ropa mil veces. La ropa de George tiene muchos agujeros. Cuando lavas la ropa mil veces, le salen agujeros. Se te ve todo, George. Creo que es hora de comprar ropa nueva para George. Mamá cerdita llevó a Peppa y a George a la tienda de ropa. Hola, mamá cerdita. Hola, señorita liebre. ¿En qué puedo ayudarla? Necesitamos ropa nueva para George, por favor. Pues tienen suerte. Es una tienda de ropa. Primero debemos medirte. Ahora levanta tus brazos. George piensa que le hará cosquillas. Te prometo que no te haré cosquillas, George. Muy bien. Qué niño tan fuerte eres. ¿Lo ves, George? La señorita liebre no te hizo cosquillas, ¿o sí? No, pero yo sí lo haré. George adora las cosquillas. Bien. Busquemos ropa nueva para George. ¿Qué les parece este? No te dará nada de frío. George, ahora debes entrar al probador, por favor. George está usando un grueso suéter de lana. Te ves encantador, George. No creo que el color blanco sea bueno para jugar en los charcos del lodo. Este no es blanco. Es de todos los colores menos blanco. George, pareces un payaso. No. George no quiere verse como un payaso. Mmm, demasiado color. ¿Qué les parece este? Ahora pareces un pingüino. Sí, aún no es del estilo de George. ¿Qué les parece este? Es básicamente como el que usaba antes. Ah, sí. George, ahora sí pareces tú. ¿Qué te parece, George? ¡Hurra! A George le gusta su ropa nueva. Papi, ya llegamos. Ah, entonces George no compró ropa nueva. Esta es su ropa nueva, papá cerdito. Identica la anterior, pero sin agujeros. Oh, ya veo. Ahora podemos jugar en el jardín, mamá. Sí, juguemos todos en el jardín. ¡Yupi! Miren, un charco de lodo. ¡Saltemos en él! Salta y salta en los charcos de lodo. Splish, splash, plush, plush, plush. Salpicando aquí y salpicando allá. Splish aquí, splish allá. Todo mundo haciendo splash. Salta y salta en los charcos de lodo. Splish, splash, plush, plush, plush. George, volviste a ensuciar tu ropa y es nueva. Pero mira quién habla, Peppa. Solo mira tu ropa. Pero tú también estás cubierto de lodo, papá cerdito. Y también tú, mamá cerdita. Bueno, solo es lodo. Se quitará con una lavada. Si todo lo vamos a lavar, entonces vamos a seguir jugando en el lodo. ¡Sí! Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito adoran jugar en el lodo. Todos adoran jugar en el lodo. ¡Paseo en tren! Hoy Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? Perdí mi boleto. Ay, querido Pedro, debes tener más cuidado. Ahí está su boleto. Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! Chu, cu, chu, chu, cu, chu, el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. Les voy a dar unas hojas de actividades. Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. ¡Un barco! ¡Un semáforo! ¡Y un túnel! ¡Estoy viendo árboles! ¿En la lista hay árboles? ¡Ah, no! ¡Veo las nubes! ¿Hay nubes en la lista? ¡No! ¡Estoy viendo a Gran Perro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. ¡Pero va navegando en un barco! ¡Y hay un barco en la lista! ¡Sí! ¡Todos marcan al barco en la lista de actividades! ¡Boletos, por favor! El señor conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! Creo que perdí mi boleto. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Miau! ¡Aquí está tu boleto, Pedro! ¡Estaba sentado sobre él! ¡Trata de no perderlo de nuevo, Pedro! ¡El tren sube muy lento la colina! ¡Pero ahora baja muy rápido! Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. Puedes ir a la parte delantera del tren. Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. Chup, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, al cielo sube ya. ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica al tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! ¡Oh, todavía no hemos visto un túnel! ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! El túnel es lo último que hay en la lista. ¡Yupi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¡Boletos, por favor! Pedro perdió otra vez su boleto. Pedro, ¿me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡El camión de bomberos! Mamá Cerdita tiene puesto su traje de bombero. ¡Mamí, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. ¡Oh! Es solo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. ¡Oh! ¡No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol! También haremos carne asada. Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Mu! ¡Venimos a buscar a papá Cerdito! ¡Acompáñenme! ¡Mamí, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. ¡Hola, Peppa y George! Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡El camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! Ahora hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Oh! ¡Tienen teléfono! Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estación de bomberos pronto! ¡Dígame dónde está el fuego! ¿Puedo hablar con mamá Cerdita, por favor? ¡Oh! Es papá Cerdito. ¡Ah! Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! ¿Papá Cerdito, ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. ¡Adiós! Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. ¡Está sonando el teléfono! ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! La parrilla de papá cerdito se incendió. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! ¡Sí! Sujétense bien. ¡Wii! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! ¡Mamá de Dani! ¡Abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá cerdita! El incendio se apagó. ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. Mamá es bombero a su servicio. Y como la señora coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado. El señor y la señora canguro han venido de visita. ¡Hola! ¡Buen día, señor cerdito! Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Lo recuerda? Ah, fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. ¡Saluden, niños! ¡Hola! Soy Kylie canguro. Soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito, George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Mmm, eso es muy amable. Tengan, siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. Ah, parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Aún así podemos saltar! George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. Mira esto. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puedes saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Guau! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. ¡Y lodoso! Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Guau! ¡Se ve divertido! Estoy la mejor saltando. Pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Hoy vamos a hacer una cápsula de tiempo. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Una cápsula de tiempo es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? No, Susie. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. ¡Oh! Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! Muy bien, Peppa. ¡Música! ¡Excelente, Susie! ¡Un juguete! ¡Una moneda! ¡Estampillas! ¡Una zanahoria! ¡Te gustan las zanahorias, ¿verdad, Rebeca? ¡Sí! Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. ¡Y todos mis amigos me van a ir a visitar! ¡Y yo voy a volar en cohetes grandes! ¡Hola! Ahora, vamos a grabar un video para la gente del futuro. ¡Digan, hola, futuro! ¡Hola, futuro! ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. ¡Y vuelen en un cohet espacial grande! ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo. ¡Oh, papá cerdito! Llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. ¡Sí, por supuesto! Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. ¡Ah! Pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cera! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. Fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. Ah, encontré algo. Es nuestra vieja cápsula de tiempo. ¡Hurra! Ya la quiero abrir. ¿Retrocedan, niños? Sí, sí, señora Cera Cera. ¿Qué tenemos aquí? Oh, una vieja historieta. Era mi historieta favorita. ¿Un avión de juguete? ¡Mi juguete favorito! ¿Música? ¡Mi canción favorita! Y una zanahoria vieja. ¡Es mía! Fue una buena elección, mami. ¡Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños! ¿Quién es ese cerdito con gafas? ¡Oh, ese es papá cerdito! ¡Oh, y esa soy yo! ¡Hola, futuro! ¡Qué voz tan chillona tienes! ¡Tal vez ya vivan en la luna! ¡Qué papá tan gracioso! ¡Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido! ¡Pero es mejor encontrarlas! ¡El mejor de la clase! Peppa y sus amigos están en el aula de clases. ¡Bien! ¡Terminé! ¡Peppa! ¡Pero qué dibujo tan maravilloso! Sí, con mi mamá, mi papá, George y yo en la casa. Pero ¿dónde están? Yo solo estoy viendo una casa. ¡Estamos todos dentro de la casa! ¡Por supuesto! ¡Es una hermosa pintura, Peppa! ¡Por eso te voy a dar una estrella! ¡Guau! ¡Gracias, señora Gacela! Es hora de ir a casa y los papás vinieron a recoger a sus hijos. ¡Mami, papi, miren! ¡Me nombraron la mejor de la clase! ¡Eso es fantástico, Peppa! Recuerdo que la señora Gacela me nombró la mejor de la clase cuando era una cerdita. Hace mucho tiempo, cuando mamá y papá eran niños, la señora Gacela era su maestra. ¡Te ganaste una estrella! ¡Estaba tan feliz! ¿Fuiste muchas veces la mejor de la clase, mami? ¡Oh, sí! Papi, ¿a ti también te dieron muchas estrellas en la escuela? Ah, eso fue hace mucho tiempo. Ni siquiera lo recuerdo. No, estoy completamente segura de que nunca lo fuiste. ¿Nunca te dieron una estrella en la escuela, papi? No, nunca me dieron una estrella. ¿Ni siquiera una chiquitita? No. Bueno, pero como papá cerdito dijo, fue hace mucho tiempo, Peppa. Y en realidad no son tan importantes. ¿De qué estás hablando, mami? ¡Son muy importantes! ¿No es así, papi? Ah, sí, Peppa. ¿Estás triste porque nunca te dieron una estrella en clase, papi? Bueno, hice muchas otras cosas en mi vida que me enorgullecen. Tal vez, si haces un buen dibujo y se lo muestras a la señora Gacela, te dará una estrella ahora. Las estrellas son para los niños, Peppa, no para los adultos. ¡Ya está! ¡El tejado está arreglado! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Usted sí que hizo un gran trabajo! ¡También se ganó una estrella! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Mira, papá. El señor Toribio se ganó una estrella y es adulto. Es de noche y Peppa y George se irán a dormir. Dime, ¿estás triste porque nunca fuiste el mejor de tu clase, papi? ¿Sabes qué, Peppa? Entre más lo pienso, sé que sí merecía una estrella por ser el mejor de la clase. ¿Por qué? Porque me encanta hacer cosas y siempre estaba dibujando en clase. ¿Cuál fue tu mejor dibujo, papi? ¿Te gustaría verlo? Creo que aún lo tengo guardado. Tal vez está en el ático. ¡Ah! Aquí está mi antigua mochila escolar. Y aquí está mi dibujo. ¡Guau! ¡Es un dragón! ¡Es muy bueno, papi! ¡Sí! A mí me gustó mucho. Pero no te dieron una estrella. No. ¡Qué triste! Es el día siguiente. Peppa y George están en el aula de clases. ¡Mira esto, Susy! ¡No lo creo, Peppa! ¡Eres muy buena dibujando! Este dibujo no es mío. Este es de mi papi. ¡Oh! ¡No es muy buena para un adulto! Lo dibujó hace mucho tiempo, cuando era niño. ¡Ah! Peppa, ¿hiciste otro hermoso dibujo? No, señora Gacela. Este es el dibujo de mi papá. ¡Ah, sí! Recuerdo que a tu papá le gustaba dibujar. Pero usted nunca le dio una estrella. Debí darle una por este dibujo. Pero usted no lo hizo. Papá Cerdito, usted merece una estrella por ser el mejor de la clase. Nunca había estado tan orgulloso. Papá Cerdito es el mejor de la clase. ¡Hola, papá Cerdito! ¡La ambulancia! Peppa y sus amigos están en el aula de clases. ¡Muy niños! El día de hoy vendrá el Dr. Brown a mostrarnos una ambulancia. A mí me gustan las ambulancias. Ambulancias. Am-bu-bu-lan-cias. La ambulancia sonará ni-na, 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 ni-na. Sí, gracias, Freddy. Seguro que así sonará. Aquí está el Dr. Brown. ¡Hola, Dr. Brown! Hola, niños. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Es una ambulancia. Es una ambulancia. ¿Y alguien me puede decir para qué sirve? Para llevar a los enfermos al hospital. Así es. ¿Podemos escuchar el sonido de ni-na, ni-na, por favor? Sí. Normalmente solo lo usamos para emergencias reales. Dr. Brown, ¿nos podría mostrar lo que haría una ambulancia real? Sí, les mostraré. Usando este osito y esta pelota. ¡Oh! Un día, Teddy estaba jugando con la pelota cuando... ¡Ups! Se resbaló con ella. Que alguien llame a la ambulancia. Freddy, ¿podrías hacer el sonido de la ambulancia, por favor? Ni-na, ni-na, ni-na. Lo primero que haré es ver si la persona está despierta. ¿Está despierto? Sí, doctor. ¿Sabe cuál es su nombre? Sí, mi nombre es el señor Teddy. ¿Me puede decir qué sucedió, señor Teddy? ¡Me resbalé jugando con una pelota! Fue muy descuidado, ¿no lo creen? Pondremos esa pelota donde nadie más se pueda resbalar. Ahora, dígame, señor Teddy, ¿en dónde le duele? ¡Me duele mi brazo! Solo le necesitamos poner un vendaje y, como usted ha sido muy valiente, le daré una pegatina. Y así es como funciona la ambulancia. ¡Fantástico! Niños, díganle gracias al doctor Brown. ¡Gracias, doctor Brown! De nada. Y recuerden siempre mirar por dónde caminan. ¡Ay! El doctor Brown está rodando por la colina. ¡Ay! ¡Llegó un arbusto muy espinoso! ¡Au! ¡Au! ¡Se golpeó con un árbol! ¡Au! 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 ¡Se cayeron manzanas en la cabeza! ¡Au! ¡Ay, por Dios! ¡Llamen a la ambulancia! ¡La ambulancia está aquí! ¡Sí, es cierto! ¡Todos suban a la ambulancia! ¡Hurra! ¡No se preocupe, doctor Brown! Estamos aquí para curarlo. Ah, gracias, pero no necesito su ayuda. Yo soy el doctor, ¿recuerdan? Sí, pero tenemos que hacer las revisiones. No creo que esto sea... Ni una palabra más. Niños, ¿qué debemos hacer primero? Ver si está despierto. Bien hecho, Peppa. ¿Está despierto, doctor? Sí. Bien, está despierto. Es muy amable de su parte, pero yo... ¿Quién sabe qué hacer después? Le preguntamos su nombre. Sí, pero en este caso no es... ¿Cuál es su nombre? Soy el doctor Brown. Ahora le preguntamos qué sucedió. Ustedes vieron qué me pasó. Me resbalé con la pelota y caí por la colina. Fue muy descuidado, ¿verdad? ¿En dónde le duele, doctor? ¡Todo me duele! ¿En dónde te lastimaste más? En mi brazo, en mi pierna y aquí en mi cabeza. Solo tenemos que ponerle un vendaje. Como ha sido un doctor muy valiente, le daremos una pegatina. ¡Una pegatina! ¡Una pegatina! Niños, denle las gracias al doctor Brown por darnos una demostración tan increíble de cómo funciona una ambulancia. ¡Gracias, doctor Brown! De nada. Fue un placer. El doctor Brown adora las ambulancias. ¡Todos adoran las ambulancias! Mundo miniatura. Mamá y papá cerdito llevan a Peppa, George y Susie a visitar Mundo Miniatura. Papi, ¿qué es un mundo miniatura? Es un mundo igual al mundo real, Peppa, pero muy pequeño. Será divertido y educacional. ¿Es real? ¿Con verdadera gente miniatura que vive en él? No, es solo un juego. Si todo ahí es miniatura y pequeño, entonces seremos gigantes. Y les diremos... Hola, gente miniatura. Y ellos gritarán, ¡ah, gigantes! No puede esperar a llegar a ese lugar. ¿Cuál es el problema, señor Toribio? No hay problema, mamá cerdita. Solo que estamos cavando en el camino. ¿Se tardarán mucho? Nos tardaremos lo que sea necesario. Pero hoy iremos al mundo miniatura. Oh, me encanta Mundo Miniatura. Todo está en miniatura. Y educativo. Eso es importante. Adelante. Gracias, señor Toribio. Gracias. ¡Alto! Pero los dejó pasar a ellos. Pero ellos irán a Mundo Miniatura. Es importante. Bienvenidos a Mundo Miniatura, donde todo es demasiado pequeño y muy educativo. Asómbrense con el mundo de lugares famosos. ¡Guau! Estas son copias exactas de edificios reales famosos, pero más pequeños. ¡Uuuh! Este es el Big Ben, y junto a él está la Torre Eiffel. Es muy similar a la verdadera. Y las pirámides, la ópera de Sidney, la Estatua de la Libertad y el Kremlin. Pero estos famosos edificios no están todos en la misma calle en la vida real. ¡Ah, no! Se aprende algo nuevo todos los días. ¡Oh! ¡Miren eso! Esta es la zona acuática. ¡Uuuh! Tiene pequeños botes. Y hasta una señora liebre en miniatura. ¡Bote! ¡Bote! ¡Venga aquí por sus botes! Sí, este es otro de mis tantos trabajos. Esta se parece mucho a la isla de los piratas. Y tiene piratas. ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Qué fue eso? ¡Dinosaurio! Esta es la tierra de los dinosaurios. ¡Guau! Así es como se veía el mundo hace mucho tiempo, antes de que hubiera casas y autos. Este es un tiranosaurio Rex. Y por allá hay un Triceratops. Uno es herbívoro y el otro es un carnívoro. ¡Oh, miren! Están jugando juntos. Así como lo hacían en su tiempo. ¡Fantástico! Todo aquí es exactamente como fue hace millones de años. Excepto por el tren. ¡Todo se guardó! ¡Ahí está de nuevo señorita liebre! ¡Conduciendo el tren! ¡Ahí está de nuevo señorita liebre! ¡A todo va por! ¿A dónde va ahora? A la tierra moderna miniatura. ¡Cliquiti clac! ¡Cliquiti clac! ¡El tren puede avanzar! ¡Lanzan nubes por montón! ¡Cliquiti cliquiti clac! Aquí es donde vivimos, Peppa. Sí, hay casas, autos, colinas y árboles. Y trenes y aviones y botes. Es un mundo ajetreado. Las 24 horas al día. ¡Alto! ¡Oh! Se descompuso. No, no. Miren allá. ¡Alto! Es un señor Toribio Miniatura que acaba en el camino. Eso fue lo que nos pasó cuando veníamos aquí. Mundo Miniatura es como el mundo real, hasta el más pequeño detalle. ¡Estamos cavando el camino! ¡Burbujas! Peppa y George toman jugo de naranja. ¡Qué cerditos tan ruidosos! George, mire esas pequeñas burbujas. ¡Pueden hacer burbujas más grandes! Peppa hace burbujas en su bebida. ¡Burbujas! George quiere hacer burbujas también. Peppa, George, no deben jugar con la comida. Lo siento, papá. Peppa, si te gustan las burbujas, juega con tu jabón de burbujas. Sí, mi jabón de burbujas. George, ven, vamos a hacer burbujas. Peppa le enseña a George cómo hacer burbujas. Primero, metes el aro en el jabón. Después, tomas aire y soplas. ¡Burbujas! George, ahora es tu turno. Primero, metela en el jabón. Sosténlo. Toma mucho aire. Y sopla. George hace tanto esfuerzo que se queda sin aire. George, no soplaste con fuerza. Hay una manera para que George haga burbujas. Mete el aro en el jabón. Después, levántalo y muévelo. ¡Burbujas! Es mejor si corres alrededor. ¡Espira! George se divierte al hacer burbujas. Y Peppa se divierte al romperlas. Me encantan las burbujas. ¡Ay, no! El jabón de burbujas ya se terminó. ¡Papi, mami! Ya no hay más jabón de burbujas. No te preocupes, Peppa. Tengo una idea. Mamá, trae un cubo, por favor. Sí, papá cerdito. Peppa, trae jabón. Sí, papá cerdito. George, trae mi vieja raqueta de tenis. Un cubo, un poco de jabón y una raqueta de tenis. ¿Qué va a hacer, papá cerdito? Primero, necesito agua. Después, el jabón. Y ahora, la raqueta de tenis, por favor. Gracias. Ahora, vean esto. ¡Oh! ¡Guau! Papá cerdito hace su propio jabón de burbujas. Ahora, sígueme. Den cuidado, papá cerdito. No te vayas a resbalar. ¡Estaré bien! ¿Estás bien, papá cerdito? Sí, estoy bien. ¡Guau! Papá cerdito hace la burbuja más grande. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Tire todo el jabón de burbujas. Ahora ya no podemos hacer más burbujas. Pero podemos jugar a saltar en los charcos de lodo. ¡Miren! Las burbujas de papá cerdito hicieron un gran charco de lodo. ¡Yupi! A Peppa le fascina saltar en charcos de lodo. ¡Miren! El jabón de burbujas hizo el charco burbujeante. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo burbujeantes. ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Criaturas pequeñas! Peppa y George ayudan a los abuelos a recoger verduras. Peppa, aquí hay una lechuga. ¡Gracias, abuelo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hay un monstruo muy feo adentro! ¡Monstruo! ¡Oh, oh! No, eso no es un monstruo. Es solo un caracol pequeño. ¡Oh! ¿A dónde se fue? Está escondido en su caparazón. ¿Ahí es donde vive? Sí, es su casa. Miren, ya viene otra vez. Hola, señor caracol. Abuelo, ¿el señor caracol tiene cama en su casa? ¡Oh, oh, oh! ¡No, Peppa! Si fuera un caracol, tendría una cama, una mesa, una silla, una nevera y una televisión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué comen los caracoles, abuelo? Bueno, la mayoría de ellos comen mis verduras. ¡Oh, oh, oh! Basta, descarado travieso. ¡Ja, ja, ja, ja! Abuelo, nosotros queremos jugar a los caracoles traviesos. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, estas canastas pueden ser sus caparazones. Listo. Ahora parecen como dos caracoles traviesos. Y yo voy a devorar todas las lechugas del abuelo. ¡Oh, no! Fuera de mi hermosa lechuga, caracoles traviesos. Y cuando mi abuelo me grite, me voy a esconder en mi casita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos los amigos de Peppa están aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, abuelo cerdito. Hola, Susy. ¿Vienes a jugar con Peppa y George? ¡Sí! No sé dónde se encuentran. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo estoy yo y estos dos caracoles. ¡Somos caracoles traviesos! ¡Somos caracoles traviesos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, 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 ja! Jugamos a hacer caracoles traviesos. ¿Podemos hacer caracoles también? No creo que tenga muchas canastas para todos. ¡Aww! Aunque pueden ser algo más. Una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. ¡Oh, Rebeca! No zanahorias. Vengan acá. Abuelo, ¿qué es ese zumbido? ¡Viene de esa casita! Abuelo, ¿por qué la casa de muñecas hace ese zumbido tan gracioso? Esa no es una casa de muñecas, Peppa. Es una casa de abejas y se llama colmena. ¡Oh! ¡Miren! Aquí hay una ahora. ¿Qué hace? Recolecta el néctar de las flores. Y después regresa a la colmena para hacer miel. Me gusta la miel. Juguemos a que somos abejas. ¡Bzz, bzz, bzz! Sí, hagamos como abejas. Bzz, bzz, bzz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Qué abejas tan trabajadoras! Sí, somos abejas trabajadoras. Bzz, ahora tenemos que volar a nuestra colmena para hacer miel. Bzz, bzz, bzz. Santos cervitos, ¿qué tenemos aquí? Abuela, somos abejas. Bzz, bzz. ¡Ah! ¿Abejas trabajadoras quieren pan? ¡Sí, queremos! ¿Y qué quieren para su pan? ¡Miel! ¡Qué suerte! Porque es justo lo que tengo. ¡Miel y pan! ¡Hurra! Me agrada ser una abeja porque comen mucha miel sabrosa. Me gusta ser un caracol porque se come toda la lechuga del abuelo. ¡Ay! ¡Tú, pequeño travieso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!